Yo lo que primero pongo en duda es algo de lo que tú dijiste. Yo no creo que haya tanta gente que sepa. Nosotros tenemos una crisis de conocimientos, de sabiduría, que viene incluso de la propia Universidad de la República. No es la misma Facultad de Derecho, Universidad de la República, que nosotros cruzamos la actual. Sin embargo, hay mucha gente que es contemporánea nuestra, y entonces ahí yo hablo de amnesias, de olvidos. Yo voy a decir en algún momento, miren que los libros nos muerden, miren que agarrar la Constitución no nos va a comer los dedos, miren que agarrar el Código Penal tampoco nos va a comer los dedos, hay que estudiar. ¿Falta estudiar? Sin duda, sin duda que lo hay. Pero hay otra cosa que sobrepasa todo eso, y es, como hemos dicho muchas veces con Gustavo, la famosa tesis Mujica, lo político por encima del derecho. Y eso destruye todo. Si lo político está por encima del derecho, ¿para qué estudiar? Bueno, es que yo veo, en realidad, a mí me han ofrecido un montón de cosas por todo este tema que me ha pasado. Yo estudié comunicaciones, yo valoro todo, y bueno, me voy a meter en política, pero sí considero que hay muchísima gente más capacitada que tendría que estar ahí ejerciendo cargos, y por lo menos teniendo idea de lo que están haciendo, ¿no? Te pregunto, ¿en qué falla el nuevo? No, falla. En primer lugar, nosotros siempre dijimos que el Código chocaba contra tres grandes niveles. Un primer nivel, la Constitución de la República. Se lleva por delante la Constitución de la República porque nuestra Constitución tiene establecido cómo tiene que ser el proceso penal. Tenemos lo que algunos constitucionalistas argentinos llaman un proceso penal constitucional, establecido en sus reglas básicas en la Constitución, desde 1830 hasta nuestro día. No ha sido tocado. Para modificar un proceso penal, como se quiso modificar con este nuevo Código del Proceso Penal, lo que había que hacer era reformar primero la Constitución. Y eso fue lo que no se quiso hacer. ¿Por qué no se quiso reformar la Constitución? Porque había que consultar al pueblo. Y lo que no se quiso fue consultar al pueblo. Esto es una burla al pueblo. Es evadir la voluntad del pueblo. Se modificó la ley sin modificar la Constitución para no consultar al pueblo. Porque el pueblo tiene derecho a saber. Y hoy el pueblo se muestra, como refleja tu pregunta, consternado. Dice, ¿qué es lo que está pasando? ¿Sabe lo que está pasando, señor pueblo, señora María, señor José? Que no le pasaron por arriba, le tomaron el pelo, lo eludieron a usted, que es tan importante en este tipo de decisiones. Entonces usted no entiende. Y Mariano Moreno decía ya en 1810, ya decía, pobre Mariano Moreno, que se murió muy joven, el pueblo tiene derecho a saber. El pueblo tiene derecho a saber de qué se trata, qué es lo que se está haciendo, qué es lo que los representantes del pueblo están haciendo. Y los representantes del pueblo hicieron algo a espaldas del pueblo para que el pueblo no se enterara. Porque tenían una motivación principal. Querían su propia impunidad. Querían la impunidad de los que tienen poder. Querían asegurarse que nunca iban a ir a joncar o a libertad, como fueron los peiranos. Eso es lo que se querían asegurar. Porque se espantaron. Cuando vieron a los peiranos presos en libertad, pensaron, nosotros estamos haciendo cosas similares o parecidas a los peiranos. Y podemos ir presos. No queremos ir presos. Dedujo de tus palabras, y simplemente hago una marcación. Se cambió todo esto para eludir de repente lo que podía haber sido la pena de cáncer para muchos corruptos que andan a la vuelta. Y buscaron la forma de tratar de desaparecer. Y yo me animo a decir una vez más las cosas que hicieron con un nuevo código penal. A mí lo que me choca un poco es los cambios. Rodríguez tiene un montón de preguntas de esto. Acá el tema es así, para decirlo en muy pocas palabras. El botín era impunidad a los delitos del poder. A los delitos de la corrupción. Pero como la ley se aplica a todos, es general y abstracta, terminó dándole impunidad a una cantidad de otras situaciones que no hacían a los delitos del poder, que hacen a los delitos de la calle. Al hecho ese de que en cualquier momento, nosotros lo venimos diciendo, en cualquier momento una ráfaga de metralleta o de automática sobrecargada o recargada, va a provocar 7, 8, 9 muertos, niños, mujeres y ancianos. Bueno, ya hay casos, ¿no? Ya ha habido casos, pero ahora en la Argentina hoy pasó un caso de un tiroteo entre dos bandas donde muere una madre con un niño en brazos. Sí, sí. Con un tiro en la cabeza. Pero va a pasar acá. Entonces, despertemos a el Uruguay de hoy. Hoy veníamos a reflexionarlo con Gustavo. Ya no vivimos en el país que nosotros vivimos cuando teníamos la edad de ustedes, por ejemplo. Lamentablemente ustedes no han vivido el Uruguay que vivimos nosotros, que era totalmente distinto. Y hay mucha gente que sigue creyendo que vive todavía dentro de una burbuja. ¿Hasta cuándo se rompe la burbuja? ¿Hasta cuándo dentro de un shopping ve gente corriendo para un lado y para el otro y un tiro que cruza delante de sus ojos? Sí, sí, claro. Enrique, tú fuiste fiscal. Sí, correcto. Y renunciaste a ese cargo. Bueno, mucha gente ya ha escuchado la historia, pero como siempre decimos en radio, el público se renueva. Y hay gente que está del otro lado. Incluso hay mucha gente uruguaya que está en el exterior, como leíamos hace un rato en Palma Mayor, en Estados Unidos. ¿Por qué tú te alejas de la fiscalía? En estos días lo he revivido muchas veces, porque veo a mis colegas, lo que están haciendo mis colegas. Yo me alejé para no hacer lo que mis colegas hoy están obligados a hacer. Entre otras cosas, extorsionar, presionar para que existan pactos y sustituir la ley penal por contratos, por acuerdos. En lo cual, lo único que vale es tanto tienes para dar, tanta libertad te voy a dar. Según la cara del cliente, según el regateo que se haga, el individuo va a obtener libertad o no va a obtener libertad. Para no ver cosas como, por ejemplo, que un individuo va preso con prisión preventiva sin que previamente se haya hecho un mínimo de prueba que se indique que esa persona pudo haber cometido un hecho. No se hace prueba, se mete la gente presa en prueba, llevándose por delante los artículos 15 y 16 de la Constitución. Para no ver, por ejemplo, como fiscal y tener que tolerar como fiscal e impulsar como fiscal que un juez no le tome declaración a la persona que está siendo indagada y que ese mismo juez que no le toma declaración a la persona que está siendo indagada lo procese sin prueba. Todas esas cosas que son reñidas con la Constitución de la República, absolutamente, se llevan por delante de la Constitución de la República por lo que decíamos, la Constitución previó el proceso penal. Todas esas cosas se llevan por delante algo que está en la propia Constitución pero que fluye más allá de la Constitución, que es la moral y la ética. Un funcionario público que extorsiona a una persona para que confiese, para que delate, para que entregue bienes, está cometiendo un delito que se llama extorsión. Entonces, yo no tolero que para perseguir el delito yo me tenga que transformar en delincuente. porque por todas esas cosas sumadas al hecho de que la independencia de los fiscales se acababa el 31 de octubre, si quedaba un resquicio de la independencia de los fiscales se acababa como lo vemos, hoy los fiscales obedecen las directivas, las instrucciones de un fiscal general que responde a los designios del gobierno. por todas esas cosas decidirlo. A eso iba. Vos sabés que les iba a preguntar y una pregunta para los dos. Con esta reforma de este Código Proceso Penal ¿creen ustedes capaz que estoy equivocado que ahora se mire o se le dio un poder al fiscal general de decidir esto se trabaja, esto no, esto conviene hacerlo, esto no, lo corremos para un costado, lo trabajamos según a conveniencia del consumidor? Bien, la ingeniería jurídica que llevaron adelante los legisladores fue tan perversa que ese poder no se lo otorgaron solo al fiscal general Jorge Díaz, ese poder se lo otorgaron a Tabaré Ramón Vázquez Rosa, al presidente de la república y la ingeniería fue tan torpe tan torpe que el propio Tabaré Vázquez puede argumentar que ese poder sobre la justicia, el poder de decidir quién va preso y quién no va preso se lo da la constitución de la república y si argumentara eso el presidente de la república tendría toda la razón del mundo ¿por qué? porque nuestros torpes o cómplices legisladores crearon su servicio acuérdense ustedes las reuniones a la hora de Telemundo a las 20 horas en el edificio de libertad con el rey Arturo junto con todos los representantes de los partidos de supuesta oposición con una sonrisa todos esperando la cámara de televisión por eso me llama la atención no, eso justamente eso me llama la atención que si se juntaron tanto y hicieron tanto como alguien que se juntó tanto y pensó tanto mandan tantas macanas ¿no? bien, entonces les decía que por el artículo 197 y 198 de la constitución de la república Tabaré Vázquez le puede enmendar la plana de acuerdo a los poderes constitucionales al doctor Jorge Díaz y decir quiero preso a este y quiero libre a este ¿ah? esa es entonces una responsabilidad de quién del Frente Amplio del Partido Colorado del Partido Nacional y del Partido Independiente ellos van a contestar que en realidad no es tan así porque la ley 19.334 en el artículo 4 distinguió entre las potestades administrativas las potestades sobre los actos administrativos y sobre los actos jurisdiccionales el legislador distinguió donde no distinguió el constituyente y eso le está vedado en la hermenéutica jurídica ¿verdad? en las normas de interpretación de los textos legales y constitucionales es decir fueron torpes legislaron contra la constitución y habilitaron que un poder ejecutivo tuviese la potestad entonces de determinar quién va a precio y quién no a precio le confiscaron poder extinguieron casi al poder controlador por antonomasia que es el poder judicial por eso yo digo que el gobierno y la falsa oposición o los cómplices o cortesanos han gestado un verdadero golpe de estado técnico donde eliminaron uno de los poderes fundamentales del sistema republicano democrático que es el poder controlador que es el poder judicial esa es la situación institucional del país actual no tenemos democracia ni sustancial ni formal y tampoco tenemos menos aún instituciones republicanas ese es el enfoque personal muchas cosas para hablar sobre esto y tocaban un tema de que se estaba atacando la democracia yo recuerdo haber hablado con un venezolano que dijo que hace mucho tiempo antes de que tuviera Maduro antes de que tuviera todo esto se hizo una reforma en el código procesal penal que se llamaba el código orgánico creo que si mal no recuerdo y después terminó desembocando en todo lo que pasa ahora con un montón de permisos para los chorros es como que gobernaron para los chorros ustedes creen en cierta forma y no quiero ser tan radical de repente algunos me van a decir bueno este es un poco tendencioso el tema cuando salió lo del foro de San Pablo también se decía que era una especie de terrorismo que no estábamos todos con teorías conspirativas ¿se puede pensar de que producto de esto podemos llegar a algo como eso? yo voy a hacer dos aclaraciones Gustavo habló de dos conceptos torpeza pero también habló de golpe de estado técnico entonces acá lo importante entender es que hay torpeza incapacidad ineptitud imprevisión en una cantidad de cosas pero principalmente lo que hay es malintención porque cuando se habla de un golpe de estado técnico cuando se habla de entregarle el poder de decidir quién va preso y quién no va preso al presidente de la república es volver a la monarquía es hacer desaparecer la república es hacer desaparecer la democracia yo discrepo absolutamente en todas las comparaciones con Venezuela ¿sabe? y se lo voy a decir con esta cosa Maduro no se envidia ¿por qué Maduro no se envidia? porque Maduro tiene oposición y en el Uruguay no hay oposición Maduro podrá tener un poder judicial una fiscal que echó en algún momento una fiscal que mientras le sirvió a los efectos de meter preso a mucha gente sirvió el día que la fiscal se quiso desmarcar no le sirvió y la echó pero créanme en Venezuela hay oposición uno podrá estar de acuerdo con lo que piensa o no la oposición con lo que dice pero hay oposición hay gente presa de la oposición incluso también pero hay oposición en el Uruguay no hay oposición y eso es clave porque en un régimen republicano en un régimen democrático quien es el oficialismo quien gana las elecciones tiene un conjunto de obligaciones respecto de la ciudadanía pero quien pierde quien es oposición tiene también un conjunto de obligaciones muy importante la primera es ser realmente oposición ser realmente la contracara del que está en el poder ahora si como yo creo la oposición está muy cómoda no quiere mejorar su situación no tiene ambición de ganar no quiere ganar ya empezamos a debilitar tenemos una oposición muy débil y a eso le sumo la otra cosa y si la oposición piensa lo mismo que el gobierno o el gobierno hace lo mismo que la oposición hubiera querido hacer pero no podía hacer cuando era gobierno porque el que estaba antes en la oposición se lo impedía y ejercía realmente esa oposición si todos piensan igual no estaremos en una hipótesis de partido único en Venezuela no hay partido único voy a agarrar eso que dijo Diana con respecto a la oposición no quiere ganar y lo voy a poner en una nube para después yo recuerdo del 2005 en adelante la notoriedad que tomaron como jueces Graciela Gatti y Jorge Díaz incluso en algún momento me tocó hacer un curso sobre lavado de activos con el fondo del tesoro de Estados Unidos en la antigua casa presidencial de la inflación de independencia donde donde me tocó estar y ahora me llama muchísimo la atención y le pregunto a ustedes hubo algún o presumen que hubo tramoya no me gusta decirle pero algún pacto algún arreglo superfluo por qué y por qué digo esto me llama poderosamente la atención cómo se sacó del mapa sobre todo se sacó del mapa el público a la doctora Graciela Gatti que trabaja muy bien en lo que era no es así no es así la doctora Gatti hoy es quien está al frente en la suprema corte de la imposición del nuevo código del proceso penal es más ha sonado su nombre para sustituir al doctor Jorge Díaz es más creo que tienen una coincidencia de pensamiento con el doctor Jorge Díaz y con el gobierno que la tenían en aquel momento y la tienen hoy es más yo creo que si las cosas que hoy están pasando con un gobierno del frente amplio hubieran ocurrido cuando la doctora Gatti y el doctor Díaz estaban con gobiernos de los partidos tradicionales las cosas se hubieran investigado y sin embargo lo que hoy estamos observando es que las cosas no se investigan ¿qué es lo que quiero decir con esto? que he observado a lo largo de la historia muchos jueces que metieron presos a gobernantes cuando los gobernantes eran de los partidos tradicionales y que sin embargo hoy cuando los gobernantes sospechados son del frente amplio los veo muy quietos y muy tranquilos nosotros hemos denominado el nuevo sistema el nuevo método de investigación ¿sabe cuál es el nuevo método de investigación? lo llamamos así archivo sin investigar bueno inclusive hoy hablábamos el día de ayer de gente que perdía archivos que era medio raro ¿no? de hecho bastante dudoso que se perdían cosas y quedaban ahí voy para un lado y voy para el otro y esto voy con salles hace poco presentó lo que fue la denuncia con UPM y una manifestación bastante elaborada de por qué había se puede hablar de presuntos hechos de corrupción o simplemente de presuntos ilícitos sobre algunos temas que si no eran ilícitos a mí me queda la sensación de afuera que yo no conozco nada de que algún ilícito se termina generando esto me pasa también con los sindicatos por ejemplo cuando me dicen que arreglamos ¿cómo arreglaste? no arreglé con el dueño o con el jefe de la empresa ¿cuántas personas había alrededor? éramos nosotros dos y no hay forma de comprobar lo contrario yo sé que por derecho se dice bueno la gente es inocente hasta que se demuestre lo contrario yo soy de la teoría al revés somos todos culpables hasta que se demuestre que no y a mí la sensación que me quedaba con todo lo que presentaban ustedes era que bueno en cierta forma tenías razón pero tampoco había hasta que punto había forma de poder representar lo contrario ¿cómo viviste todo el tema este de UPM y todo lo que pasó por ahí? bien yo primero quiero hacer una puntualización el principio de inocencia es un principio fundamental de los sistemas democráticos republicanos ¿verdad? por lo tanto yo soy partidario de su respeto absoluto total pero el principio de inocencia en materia del comportamiento de funcionarios públicos tiene una interpretación un tanto más restringida por lo siguiente porque debe conjugarse con otro principio fundamental del funcionario público que es totalmente opuesto al del ciudadano común el ciudadano común puede hacer todo lo que la ley no le prohíbe hacer ¿verdad? es decir que el principio en el ciudadano común es la libertad de acción por el contrario en el funcionario público el principio se invierte y el funcionario público puede y debe hacer lo que la constitución la ley los reglamentos las órdenes internas que se acomodan precisamente al ordenamiento jurídico le permiten hacer entonces cuando nosotros analizamos el proceder la actividad de un gobernante la tenemos que hacer sin lugar a duda con el principio de inocencia por un lado pero con el principio ¿verdad? de que puede hacer lo que la ley y la constitución le ordena hacer cuando Tabaré Vázquez se traslada a Finlandia a negociar en privado en el despacho de los directores de UPM allí él está actuando contra la constitución contra la ley y está actuando de forma tal que no está permitida ¿verdad? por el ordenamiento jurídico entonces allí nosotros ya tenemos un elemento de sospecha sobre el comportamiento del presidente segundo elemento de sospecha que tenemos él tiene que para determinados tipos de negocios jurídicos respetar la ley y la constitución y el artículo 33 del TOCAF determina que este tipo de contratación debe hacerse a través de un mecanismo solemne determinado por la ley expresamente que se llama licitación pública internacional que es una garantía para quién? es una garantía para el Estado es una garantía para los ciudadanos y es una garantía para los que van a contratar con el Estado de encontrarse en una situación de igualdad de condiciones para competir porque además la competencia forma parte de la sustancia de la ontología del sistema en el que estamos viviendo que es un sistema capitalista el otro cayó no se quiso en el mundo ¿verdad? bueno muy bien entonces ninguno de estos elementos que son fundamentales para la legalidad cristalinidad transparencia competencia igualdad se respetó este fue un negocio a dedo y los negocios a dedo son negocios indiciarios de crímenes y cuando un presidente se encierra con empresarios de espaldas al pueblo en la clandestinidad que le llaman confidencialidad pero yo le llamo clandestinidad yo tengo derecho a sospechar de que hubo coima y el procedimiento es abusivo hay abuso de poder hay abuso del derecho y estas son conductas criminales están tipificadas por el código penal y no me importa que sea el presidente de la república porque yo sé lo exigente que son nuestros jueces y fiscales sobre todo los fiscales a mí me procesaron un funcionario público por aceptar tres chuletas de aguja de segunda de un privado de un preso y esas tres chuletas eran del Estado como el agua que negoció Vázquez es del Estado como los recursos económicos que negoció Vázquez son del Estado vaya que fueron unas cuantas chuletas que están implícitas en este negocio de UPN y si al policía lo tuvieron cuatro meses y medio preso por tres chuletas de aguja de segunda bajo ninguna circunstancia yo voy a tolerar que el fiscal Pacheco con una visión distorsionada de la realidad porque tiene frente de sí un documento que dice contrato y él dice que no es un contrato Tabareva que dijo que era un contrato los directores de UPN dijeron que era un contrato y Pacheco le enmienda la plana le enmienda la plana a los contratantes y le dice no es un contrato y después Pacheco le enmienda la plana a la realidad porque la realidad es que es un contrato que tenía obligaciones y al punto tal tenía obligaciones que Uruguay ya gastó en la ejecución de ese contrato cinco millones de dólares está por escrito en el contrato que debió leer Pacheco yo pienso que no lo leyó en su totalidad porque si no no podía decir que no establecía obligaciones como dice es un documento una carta de intención hay intenciones pero no hay obligaciones establecidas no doctor Pacheco lea el contrato hay cláusulas donde dice que ya hay gasto de ROW hay gastos de UPN que los debe pagar reembolsar ROW Uruguay y que por lo tanto es ejecución fáctica fenomenológica tangible de un contrato entonces el motivo del archivo es un motivo que choca con la realidad el motivo del archivo nos permite elucubrar nos permite inferir que no se quiso investigar al presidente de la república que no se quiso investigar a los directores de UPM porque elementos indiciarios de conducta criminal de los directores de UPM y del presidente de la república sobran hablaba de que el Kiki por ejemplo y vuelvo salgo de UPM y vuelvo otra vez si lo atrapaban lo procesaban le daban la pena máxima de 45 años que según me dicen por ahí podría ser la que le podía haber llegado si él cumplía todas las normas y demás si era un buen ciudadano y un montón de cosas más ¿podría haber salido a los 16 años? ¿es tan así o no están así? bueno eso no lo podemos saber porque eso no ocurrió primera cosa hacer hipótesis es muy difícil lo que los uruguayos deben entender es lo siguiente yo sé que el uruguayo está muy dolido muy resentido porque lo que habíamos dicho no tenemos el mismo Uruguay que teníamos hace 30, 40, 50 años no lo tenemos tenemos un Uruguay mucho más complejo un Uruguay caótico un Uruguay que se parece cada vez más a países de centro lo que nos decían hace muchos años que eran los países de centroamérica los que nos decían lo que era México hace muchos años nosotros nos reíamos porque creíamos que nunca íbamos a llegar a esa realidad eso por un lado entonces el Uruguayo se enoja el Uruguayo pide pena de muerte el Uruguayo pide cadena perpetua castigos flagelaciones en la plaza pública porque está enojado tiene razón para estar enojado mientras el Uruguayo hace eso se enoja y se nubla digamos en su pensamiento por toda persona que está enojada se nubla en su pensamiento sale este nuevo código que entre otras cosas dice que el principio del código después en la práctica no se cumple mucho vamos a decir la verdad pero que es la libertad que el individuo tiene derecho a esperar el proceso en libertad cuando hay una norma de la constitución que dice que cuando los delitos son graves el individuo tiene que ser procesado con prisión en forma preceptiva es el artículo 27 de la constitución el nuevo código viola ese artículo 27 ese artículo 27 es mucho más importante que pedir cadena perpetua que pedir pena de muerte que pedir flagelaciones que pedir que el kiki se coma 30 años más 15 de medidas eliminativas es mucho más importante ¿por qué? porque significa que el individuo que cometió un delito grave en determinadas circunstancias no va a tener el derecho obviamente habiéndose mi plena prueba porque ahora estamos metiendo a la gente sin prueba presa pero va a tener el derecho va a tener la obligación de permanecer preso hasta tanto se dilucide su situación es decir volvemos a la de una interrupción sí y además tenemos el artículo 26 de la constitución de la república nosotros tenemos por imperio de la constitución la obligación de tener cárceles en las que se rehabilite o por lo menos se intente rehabilitar que no se mortifique que no se mortifique que no sean centros de tortura como son los centros de tortura que tiene el gobierno de la coalición que preside Javier Miranda ¿eh? Javier Miranda un hombre tan vinculado al tema de la violación de los derechos humanos durante la dictadura que efectivamente existieron que efectivamente hubo un complot entre el gobierno de los Estados Unidos y del Uruguay para matar a su padre y sin embargo ahora desde la presidencia del Frente Amplio permite que la coalición siguiendo en la misma armonía con el departamento de Estado de Estados Unidos utilice las cárceles para que haya 459 muertos en el gobierno terrorista de Estado del Frente Amplio ¿verdad? y muchísimos muertos más inocentes en la calle por terrorismo de Estado porque el presidente de la república Frente Amplista Vázquez incumple el artículo 168 numeral primero de la constitución de la república ¿por qué no pasa nada? y sé que Rodríguez tiene un montón de preguntas a mí me indigna esta situación y por eso los escucho y cada vez me indigno más no digo que estoy a punto de salir y romper todo pero sí cada vez yo me considero como mi pareja lo no del año pasado de irme del país después estuve la zona de recorrer Europa y darme cuenta que a mí me encanta Uruguay pero a mí escuchándolos a ustedes me pasa dos cosas primero ¿cómo pueden dejar que se torture tanta gente en las cárceles? porque yo también entiendo y yo pedí pena de muerte yo estoy a favor en algunos casos en violación y tortura y demás yo estoy a favor después les voy a preguntar a cada uno si están de acuerdo o no y entiendo por qué la gente a veces no pero también entiendo que al tipo no lo pueden mantener como un perro porque después va a salir más violento pero lo que me pasaba cuando los escuchaba a ustedes hay una cárcel inclusive que rondaba una foto de que tenían piscinas no tienen una piscina sola la cárcel esa de menores tienen tres piscinas y son climatizadas pero lo tienen en realidad porque el tipo está tratando de que a los presos no lo traten como perros y tratar de sacarlo y mostrarlo vos a vos te pegan en la vida pero hay otra realidad no en el Uruguay no es que como aclarar que eso de las piscinas en el Uruguay no en el otro lado pero en el Uruguay puede haber piscinas pero de otras cosas con ratas con materia fecal acá hay una piscina en la colonia verde tenemos la foto no no hay una piscina y hay en otro lado es más el compadre de Kiki el compadre de Kiki no me puedo acordar el nombre ahora bueno ya lo voy a detener que fue el que mató al taxista en el barrio allá en Punta de Rieles en la Chancha el que mató al taxista que ahora está internado en la colonia de Berro fue le tomaron una foto abajo de una malla sombra adentro de una piscina igual mi pregunta por otro lado ustedes pero no es la realidad la realidad es que es muy importante que la gente conozca cuál es la realidad la realidad de nuestras cárceles de nuestros centros de los hogares de adolescentes en muchos casos es que tienen que hacer sus necesidades en un balde y tienen que esperar a que pase el carcelero a levantar el balde entonces la realidad es tremendamente dura y lo otro muy importante que el oyente tiene que entender es que ninguno de nosotros ninguno de nuestros hijos ninguno de nuestros amigos está exonerado de tener que ir a esos centros de esas características a esos verdaderos centros de tortura el problema es este nos tenemos la suficiente empatía para ponernos en los zapatos de otros o no la tenemos y el segundo problema es no será que preocuparnos tanto por el Kiki o por Juancito o por el Kevin o por el Raulito o por lo que fuere nos está distrayendo de quien realmente es el gran provocador de que existan tantos Kiki porque el hecho de que en el Uruguay existan Kiki y que antes no existieran al menos no existían en el volumen que existen hoy no es el de abajo no es el ciudadano común es aquellos que han tenido la responsabilidad de gobernar y que nos dijeron durante tanto tiempo me estoy refiriendo a los últimos gobernantes que estas cosas no iban a pasar y que siempre nos dijeron el discurso contrario que estas cosas estaban fomentadas por la pobreza por la miseria por el modelo económico por una serie de circunstancias yo no estoy hablando de nacionalizar la banca pero resulta que ahora estamos bancarizando a la nación yo no hablo de nacionalizar todas las tierras pero resulta que hoy prácticamente casi el 90% de las tierras uruguayas están en manos de extranjeros entonces como es las soluciones del pasado que marcaban y hacían un exacto diagnóstico de cuáles eran las causas ahora ya no se entienden más ya no se escuchan más yo el otro día lo escuchaba a ese hombre tan sabio ese hombre que iluminaba hasta con su cabello con su cabello platinado como es el contador Astori lo único que lo vi haciendo es pedir que venga planta que venga inversiones que vengan capitalistas y en el pasado lo vi diciendo de las peores cosas de los capitalistas de las peores cosas de los capitalistas y embandelado y abrazado a las boinitas con el Che Guevara entonces ese tipo de travestismo como dice Gustavo de transformaciones parece un poco la película de esa transformer donde los autos se transforman en emotios en individuos ese tipo de transformaciones son las que desconciertan y al ciudadano lo dejan perplejo pero volviendo al tema de la seguridad a veces uno llega a la conclusión que estropear la seguridad pública no cumplir como dijo Gustavo con el deber de tranquilidad que exige el número 1 del artículo 168 que se lo coloca en la cabeza del presidente de la república y del ministro del interior son mecanismos para que la gente se entretenga con kiki si kiki no juez dijo tal cosa fiscal dijo tal otra y todo eso firmamos el contrato de UPM y ya estamos cumpliendo obligaciones con UPM si yo hablaba inclusive de la cortina de humo que es bueno mi preso en interpretación personal Rodrigo si primero que nada sin desconocer perdón la aclaración sin desconocer la tragedia que significa para cada una de las familias que pierde un familiar en medio de esta crisis de esta guerra fratricida no queremos decir con esto que eso no sea algo estamos advirtiendo a la gente de los peligros estamos advirtiendo que en Uruguay hasta cuando se va a seguir con este mamarracho del nuevo código del proceso penal hasta que ocurra una tragedia donde mueran 7 u 8 personas inocentes en una refriega que de un lado o del otro del lado de la policía o del lado de la delincuencia un individuo en un intento por salvar su vida haga una ráfaga de metralleta en la valleja ocurrieron episodios que no que incluso la gran prensa los amantes ocultos porque son de una dureza muy importante entonces hemos tenido hasta ahora la fortuna de que no ocurra una tragedia de esas dimensiones pero si uno suma que llevamos me decía el otro día ya arriba de 70 homicidios en lo que va de lo que va del año entonces que estamos esperando que están esperando nuestros señores legisladores el senador mieles que es lo que está esperando reuniendo a jueces fiscales y policías para que todos se abracen y se sientan contentos y prácticamente lo hubiera hecho el día de San Valentín hubiera sido un poquito mejor que estamos esperando los legisladores de la oposición no van a hacer una interpelación a la ministra de educación y cultura a partir de las declaraciones de la fiscal doctora Fossati no lo van a hacer no van a hacer una interpelación otra cosa a partir del 1 de noviembre y hasta el día de hoy han escuchado ustedes algún legislador del oficialismo o de la oposición pero me voy a concentrar en la oposición hablar de estos temas de seguridad ninguno ¿por qué? porque el 1 de noviembre empezó a funcionar el código que es el mecanismo de blindaje contra la persecución de la corrupción entonces estamos todos tranquilos queremos que ese código quede y por más que siga muriendo gente por más que siga muriendo gente dentro de las cárceles y fuera de las cárceles pero queremos que ese código siga entonces no vamos a hablar del tema de seguridad porque hablar del tema de seguridad es demostrar que el código se cayó a pedazos pero la realidad te pega pero la realidad te pega y no se puede ocultar exacto un código que se cae a pedazos el cual incluso anteriormente hasta se demoró en salir se postergó la salida de la aprobación de ese código de proceso penal se estuvo modificando hasta el último minuto hasta el último minuto se estuvieron introduciendo modificaciones tanto que eso generó muchos desconciertos y generó inconstitucionalidades de último momento ya traía como 30, 40 inconstitucionalidades y en el último minuto le colocaron otras inconstitucionalidades más además hay una comparación que yo hago que es la siguiente nosotros hemos visto el salvajismo que supone la aplicación del código en estos días me gustaría que Gustavo describiera un caso que tuvo ayer hemos visto el salvajismo de meter gente presa sin hacer prueba delante del juez hemos visto el salvajismo que supone que el juez ni siquiera interroga cuando la constitución dice que le tiene que tomar declaración al arrestado el artículo 16 de la constitución que invito a los oyentes a leerlo cuando dice que tiene que tomar la declaración es decir preguntarle qué fue lo que pasó cómo se declara usted intervino no intervino participó el juez no pregunta nada y lo procesa y lo manda a preso a con cara a libertad sin preguntarle y sin que el individuo pueda ejercer el primer acto de defensa que es hablar al juez decirle señor juez por favor yo no cometí este hecho no el juez no interroga más cuando uno ve todos esos salvajismos dice bueno pero quizás si los salvajismos son con respecto al kiki está bien porque quiero que el kiki vaya para adentro pero a mí me gustaría que los salvajismos fueran también con respecto a Sendik que fueran con respecto a De León que fuéramos salvajes parejamente si vamos a ser salvajes parejamente y vamos a hacer flagelaciones en la plaza pública ahorcamientos en la plaza pública pena de muerte en la plaza pública perfecto pero para todos no que para los de abajo sí para los de abajo palo y palo y para los de arriba archivo ahí volvemos al principio ese poder que se dio al fiscal general y ya lo hablamos también con respecto al presidente de la república de poder decidir qué sí y qué no entonces ahora para abajo como tú me decís para arriba se dio como una serie de de discreción absoluta de arbitrariedad a la hora de decir bueno acá no hablamos de nada porque acá estamos todos salvados se dio para abajo y para arriba pero para abajo es al revés no 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 es que la arbitrariedad cuando es arbitrariedad es arbitrariedad hacia arriba no investigo archivo sin investigar y esa arbitrariedad hacia abajo te proceso sin hacer pruebas pero yo también veo que hay es decir el oyente ahora va a entender para eso sirve el derecho el derecho sirve porque establece reglas reglas ¿qué? parejas para todo el mundo cuando esas reglas son sustituidas por la discrecionalidad por el poder absoluto del rey cuando el poder judicial desaparece como elemento del contralor cuando el poder legislativo está de acuerdo con el ejecutivo y entonces el rey y la ley es lo mismo volvemos a la monarquía volvemos a los tiempos de la Bastilla el rey decidía quién iba preso y quién iba preso con sentido de justicia no importa lo que acá importa es el arbitrio del poder de turno entonces la arbitrariedad es hacia abajo y la arbitrariedad es hacia arriba la que se quiere el botín principal es la arbitrariedad hacia arriba nunca un gobernante nunca un empresario que le unte la mano a un gobernante en el Uruguay jamás van a ir presos como pasó con los peranos el gran motivador del cambio del nuevo código que aglutinó a muchísima gente inclusive a mucha gente de buena fe fue decir yo no quiero ir a Concar yo no quiero ir a Libertad ¿por qué no quiero ir a Concar y Libertad? porque son campos de concentración los campos de concentración dejárselos para los pobres los campos de concentración para los ricos los de clase media los gobernantes los jerarcas y los grandes empresarios no, por favor asegurame de alguna manera que los campos de concentración sean solo para los pobres yo les decía que lo veía para arriba lo veía para abajo usted me dice en lo que es la impunidad pero ahora yo lo que veo es la impunidad para delinquir que hay para arriba pero la impunidad que hay para delinquir también para abajo por eso mismo porque hasta de alguna manera se coactó el trabajo de la policía y no hablo de las autoridades de los jerarcas policiales sino hablo de policía que cumple la función ejecutiva en la calle ¿saben por qué pasa eso? porque hay algo que no pueden cambiar como decíamos hoy que la realidad no se puede tapar hay algo en el derecho que no lo pueden cambiar que la ley la ley es general y abstracta ¿qué quiere decir que es general y abstracta? que se irradia a todos si la ley es arbitraria como es el nuevo código o da arbitrariedad no se puede guiar esa arbitrariedad para que los ricos no vayan presos y entonces esa arbitrariedad va para que los presos no lo vayan pero lo peor lo que debe llamarnos la atención es la arbitrariedad la arbitrariedad de mandar a una persona presa sin prueba es tan horripilante como la arbitrariedad de que uno porque tenga dinero porque tenga poder nunca vaya preso son dos formas de la misma expresión son dos formas de arbitrariedad son dos formas de poder único son dos formas de discrecionalidad absoluta el derecho evolucionó o pretendió evolucionar cuatro, cinco, seis siglos buscando justamente lo contrario y hoy lo hemos borrado de un plumazo yo no me pondría a poner nunca en los zapatos de los delincuentes hoy en día ellos tienen más derechos que nosotros a mí me duelen las muertes de los inocentes dictadura disfrazada todos podemos ser delincuentes todos podemos y no me hablo del accidente de tránsito que es la hipótesis que me pongo con el vecino de al lado porque me chocó el auto salgo discuto me tiro un piñazo yo le tiro un piñazo se golpea la cabeza contra el cordón homicidio homicidio con Karen hay una película que es medio después la recomiendo está en Netflix hace rato que vengo diciendo estamos viviendo en una dictadura disfrazada de democracia algunos comparan con Venezuela bueno en Venezuela dicen que es una democracia autoritaria y ahí está el cambio había un caso de Sáyev pero ¿y nosotros qué somos? ¿un autoritarismo democrático? ¿por qué somos democracia nosotros? ¿por qué hay elecciones cada cinco años? pero si tenemos una oposición que acompaña que es pompita de jabón si tenemos una oposición pompita de jabón que el oficialismo le dice pompita de jabón no, no, no es falta de respeto sí, está claro y bueno, es bárbaro decirme pompita de jabón no pasa nada porque realmente soy pompita de jabón porque si yo no actúo como oposición soy eso pompita de jabón yo creo que lo peor en el caso del comentario esto suena bien personal antes de esta pregunta es el diagnóstico decirle pompita de jabón a la oposición es hacer un diagnóstico perfecto un diagnóstico yo le diría de un oncólogo un diagnóstico de un oncólogo a mí lo que me choca no es el comentario es que la oposición no ha ganado Rodrigo sí, a eso voy y se acuerdan que hoy les decía voy a dejar en una nube el por qué la oposición parece que no quisiera ganar entonces esta pregunta se la voy a hacer a los dos y quiero que también el doctor Salle pueda manifestarse al respecto yo veo UPM veo la empresa Olas con respecto a la regasificadora que se viene un juicio multimillonario para Uruguay veo este nuevo código de proceso penal veo la situación a nivel de seguridad con respecto a Uruguay y lo que se va a venir porque ya arrancó ustedes hoy hablaban de las metralletas y demás tenemos información y estamos trabajando con respecto a un tema de armas de calibre muy grueso de guerra ubicada en la zona oeste de Montevideo inclusive en Jardines del Polvo hay gente hace un par de semanas un móvil policial que estaba custodiando una finca por violencia doméstica recibió siete impactos de bala en horas de la noche donde los policías tuvieron que meterse de cabeza para dentro de entonces a eso viene mi pregunta ¿esta oposición realmente quiere ganar con todo lo que se viene? y a mí sobre todo me hace mucho ruido en la cabeza el juicio multimillonario que va a iniciar la empresa Olas con respecto a la regasificadora de Punta de Sallargo bien ¿viene por ahí el tema de la oposición? pero te olvidaste de algo muy importante te olvidaste de algo seguramente te olvidaste del PIT CNT ahí está el elemento clave de la oposición y ahí está el elemento clave de las corporaciones lo que distingue a una de otra porque además no hay que verlo desde el ámbito de una suerte de soberanía del ciudadano del pueblo uruguayo para decidir su destino hay que verlo precisamente desde la opa desde la otra óptica que es la óptica de las grandes corporaciones que financian los partidos políticos que son esos los que dan dinero para que a través de toda la tecnotrónica y de los medios de comunicación direccionen al ciudadano hacia determinado candidato o hacia otro que eso es lo que sucede actualmente en el mundo ¿verdad? las grandes corporaciones deciden que cuál es el presidente que más conviene a sus intereses y quiero ser bien claro en este sentido hoy en el Uruguay es claramente el frente amplio el partido que mejor interpreta los intereses de la oligarquía internacional ¿por qué? porque tiene como un aliado fundamental que funciona como un elemento extorsivo a la corrupta cúpula sindical del PIT-CNT toda esta entrega de la patria a la oligarquía extranjera que realizó Mujica Vázquez Astori y todos los que componen el gobierno del frente amplio solo se pudo hacer con la complicidad del PIT-CNT el PIT-CNT entregando al proletariado uruguayo para usar una terminología marxista a las fauces de las corporaciones internacionales como está pasando hoy con UPM que los finlandeses vienen a derogar el derecho de huelga el UPM y eso es lo que está negociando el PIT-CNT manejado por el partido anticomunista uruguayo y por los extupamaros del MPP convertidos en alcahuetes de los finlandeses esa es la realidad y eso solamente lo puede hacer que quede bien claro para los que votan al frente amplio un gobierno travestido corrupto que se olvidó de las bases fundacionales del 71 y llevado de la mano por Tabaré Vázquez un hombre afín al imperio vaya que si los hay este es uno de los que más representa esa funcionalidad bueno permite estas modificaciones ¿dónde se traducen esas modificaciones? bancarización obligatoria entregado a las fauces de los bancos internacionales liquidación mediante una privatización perversa y encubierta del Brough extranjerización de la tierra éxodo de los productores agrarios uruguayos liquidación de los productores agrarios uruguayos para que se puedan comprar esas tierras que van a bajar de valor por parte de la oligarquía extranjera privatización del agua financiarización del agua destrucción total del medio ambiente impunidad total a través de la fiscalía general una maquinaria de encubrimiento de los crímenes del gobierno del frente amplio nada de eso se puede hacer amigos si no se tiene la complicidad y el entreguismo del PIT-CNT PIT-CNT PIT-CNT